El Centro Acúbala, Nuevo Horizonte de acá de Loreto, tiene varias áreas. Una de ellas es el laboratorio, tenemos el área de producción de alimento vivo, después tenemos los estanques de alevinaje, tenemos los estanques de reproductores y finalmente tenemos unidades circulares para cultivo intensivo de pay. La función es producir semillas de los peces amazónicas, entre los cuales tenemos a la gamitana, tenemos alpaco, la doncella, el sábalo y el boquichico. Antes de nuestra intervención, los productores sacaban 300, 400 alevinos por cada levante, actualmente sacan en promedio 4.000. Hacemos lo que es innovación tecnológica, tenemos una problemática de cultivo aún privado en otras regiones, nosotros lo trabajamos y lo mejoramos desde el punto de vista técnico-económico, para que sea viable la actividad en las demás regiones. Este acompañamiento técnico que le hemos dado les ha permitido mejorar sus niveles económicos y hacer ver a la demás población que la actividad acuícola es una alternativa económica muy buena desde el punto de vista de autoconsumo, nutrición para los nativos y algunos desde el punto de vista económico. Gobierno del Perú, el Perú primero.